¿Qué es la tasa de cambio? ¿Qué es la política monetaria? ¿Qué debe tomar en consideración la política monetaria de Estados Unidos? En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es su banco central, tiene previsto iniciar el ciclo de reducción de su tasa de interés de política monetaria, al igual que el Banco Central de la República Dominicana, que lo comenzó a hacer desde mayo. En Estados Unidos todavía no hay una fecha precisa, pero ya hay probabilidades. Por ejemplo, el mercado prevé con una probabilidad actualmente de alrededor del 50% de que comenzará en su reunión de marzo. La reunión de enero es ahora, esta semana que entra, y ya se sabe con un 99% de probabilidad de que se va a mantener fija la tasa de interés al rango que va del 525 al 550, con una tasa promedio efectiva de 533. Es decir, que el Banco Central de los Estados Unidos no va a mover su tasa de interés. No la va a mover. En marzo, se tenía una probabilidad de que se iba a registrar una primera reducción de tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos de un 74%, pero eso hace unos días. Después que se comenzó a conocer alguna información adicional, se decidió entonces reducir esa probabilidad a un 50%. Es decir, que ahora está mitad-mitad. 50% de que se va a reducir, 50% de que se va a quedar constante. Lo más probable es que marzo se quede constante. Ahora, en la reunión de mayo, entonces ahí sí ya hay una probabilidad de más de un 90% de que efectivamente ahí va a bajar la tasa de interés. Es decir, que si no baja en marzo, definitivamente en mayo están bajando la tasa de interés. ¿Por qué en mayo? Si uno toma la tasa de inflación en los Estados Unidos, nos damos cuenta de que tanto la medida por la variación del índice de precios del consumidor, como la que está medida por el índice de precios de gasto del consumo privado, que es la medida que le gusta más a la Reseda Federal, ambas tienen una tendencia hacia la baja. Y además, se prevé que si continuara esa tendencia hacia abril o mayo, ya está en el entorno del 2%, que es la meta de inflación. Y en ese momento, hacia mayo, es que podría perfectamente la Reseda Federal decidir bajar su tasa de interés. Es importante para la República Dominicana tomar en cuenta esa fecha. ¿Por qué? Porque ahora mismo, la diferencia entre la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Dominicana, que es 7, y la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, que es 5.33, es 1.67. Ese nivel, 1.67, es el más bajo desde el año 2005 hasta el presente. La diferencia más baja. Incluso más baja que la que se registró en el año 2007. En el año 2007, durante breve periodo, se mantuvo esa diferencia. Aquí hay una diferencia importante, oiga bien, de solamente 1.7, y es importante porque es muy bajita. 1.7. ¿Cuál es el promedio de la diferencia entre ambas tasas? 4.5%. ¿Y por qué 4.5%? Porque la depreciación entre ambas monedas, la depreciación del peso frente al dólar, si yo la calculo como variación de la tasa de cambio, es de 3.3% anual. Entonces, yo no puedo tener una diferencia entre ambas tasas, de un instrumento financiero denominado en pesos y un instrumento financiero denominado en dólares, solamente de 1.7%, cuando la depreciación del peso frente al dólar está por encima del 3.3%. Entonces, necesito obligatoriamente tener una diferencia de tasas mayor. Cuando hemos tenido una diferencia tan bajita, ha sido por muy breve tiempo. Ahora, si el Banco Central de los Estados Unidos la mantiene por más tiempo, va a ser por más tiempo, ese periodo de muy baja tasa. ¿Eso qué significa? Que pueden aparecer instrumentos financieros denominados en dólares. Que si yo le sumo la expectativa de depreciación del peso frente al dólar, a la tasa de interés de ese instrumento denominado en dólares, pudiera tener un valor que sea superior a la tasa de interés del instrumento financiero denominado en pesos. Por ejemplo, vamos a suponer un instrumento financiero que yo voy ahora y coloco un certificado a un año acá y me pagan 8%, 9%. Vamos a suponer 9%. Y yo consigo un certificado a un año en Estados Unidos que me paga el 5, 5.25%. Y yo le añado la depreciación que se ha registrado en los últimos meses, 7%. 7 más 5, 12%. Oigan bien, 12%. Le sumo los elementos adicionales, puede llegar hasta 13%. Oigan bien, 13% y no estoy anualizando, sino solamente tomando los últimos 8 meses de depreciación del peso. 13% versus 9%. ¿Cuál usted cree que es mejor? ¿Invertir en peso o invertir en dólares? Invertir en un instrumento financiero, en dólares. A menos que haya una reducción del tipo de cambio, o por lo menos que se congele la depreciación del peso frente al dólar, yo voy a tener que esa diferencia de tasa de interés tan bajita, que dada la expectativa de depreciación, a menos que esta se reduzca a cero, digamos, va a ser mejor invertir en dólares. Entonces, la tasa de cambio pudiera seguir depreciándose si vemos que hay una situación donde el Banco Central sigue bajando su tasa de interés. Por eso, la recomendación que le hemos estado haciendo, y que el Banco Central lo hizo muy bien en diciembre al decidir no seguir bajando su tasa de interés de política. Lo hizo muy bien. Si el Banco Central decidió en diciembre no bajar, en enero, que es la semana que viene que toma la decisión, debería no bajar. Si el Banco Central decide bajar su tasa de interés, entonces yo preveo que la tasa de cambio seguirá subiendo. Si la deja constante y no inyecta más liquidez, no inyecta más peso, o incluso continúa con su política que se está observando de enero, de sacar liquidez porque siempre lo hace. En enero el Banco Central siempre extrae liquidez de la economía. Siempre el Banco Central extrae liquidez en enero, y lo está haciendo. Y está colocando el Banco Central certificados de inversión a 11%. Fíjense, le dije que en un banco usted consigue, en un año, 8 o 9%. El Banco Central colocando a 3 años, una tasa del 11%. Es verdad que es mayor plazo, pero es un 11%. 11%, lo que le está diciendo usted, que el Banco Central quiere sacar peso de circulación. ¿Por qué el Banco Central quiere sacar peso de circulación? Quiere sacar peso de circulación para quitarle presión al mercado cambiario. Para que no continúe al ritmo que va, que es una depreciación, que si sigue como va, en un periodo anualizado, pudiera terminar fácilmente en 8, 9, 10% de depreciación, como sucedió en el año 2020, que terminó en 10%. Entonces, para evitar eso, se necesita obligatoriamente que el Banco Central continúe extrayendo pesos. Que la economía entonces, porque recuerden que no hay nada gratis, la economía se va a resentir, se va a resentir. La economía se resiente. La economía se resiente porque tú estás sacando peso de circulación. La única forma que la economía pueda seguir creciendo es que la política fiscal se reanime principalmente el gasto de capital, que tiene un efecto multiplicador mayor, o que los Estados Unidos sigan mostrando lo que ha sucedido el año pasado, y es un fuerte dinamismo económico. Estados Unidos, por ejemplo, creció 3.1%. El último trimestre, el último trimestre fue 3.3% de crecimiento, y creció 3.1% el año completo. Si Estados Unidos crece también 3.1% este año, pues la cosa sería buena para la República Americana, porque tiene elementos por remesas, exportaciones, turismo, inversión, que sería positivo para la República Americana. Pero si no crece, o crece como estaría pensando el FMI, o la Reserva Federal también, que está pensando ese tipo de crecimiento, pues entonces la República Americana tendría un entorno negativo para el crecimiento, una política monetaria que no sería la misma en términos de estímulo que la que se ejecutó entre mayo y diciembre, y al mismo tiempo, entonces, si la política fiscal se mantiene lenta, entonces República Americana tendría una desaceleración del ritmo de crecimiento, que fue muy bueno. El último trimestre del año 2023, República Americana creció por encima del 4%. Por encima del 4%. Muy bueno el crecimiento, lo cual refleja, obviamente, el impacto positivo de la política monetaria. Pero, pero este primer trimestre de este año, de acuerdo a lo que sucede con Estados Unidos, con su política monetaria, si ellos no reducen en marzo, si no en mayo, República Americana no va a poder tener mucho margen de maniobra para reducir su tasa de interés, a menos que esté dispuesta a dejar que la tasa de cambio suba más. Pero si la tasa de cambio suba más, sube más, eso va a repercutir de una forma negativa sobre la estabilidad del precio. Por eso, veríamos un aumento de los precios, principalmente precios de alimentos, que recuerden que el año pasado crecieron por encima del 6%, la tasa de inflación del precio de alimentos, mientras que la tasa de inflación promedio fue 3.6%. Ahora, en medio de un proceso electoral, eso es delicado. Entonces, todos esos elementos se los pongo sobre la mesa para que tengan en cuenta que, uno, Banco Central de la República Dominicana, hasta que Estados Unidos, su Reserva Federal, no baje su tasa de interés, no puede seguir bajando su tasa de interés. Si el Banco Central de la República Dominicana sigue bajando su tasa de interés, sigue entrando liquidez, veremos una tasa de depreciación más acelerada del peso. Si vemos una tasa de depreciación acelerada del peso, podemos tener un proceso de sustitución de moneda, instrumentos financieros denominados en pesos, yéndose hacia inversiones, instrumentos financieros denominados en dólares. Y también pudiéramos ver una presión sobre la tasa de inflación. Y eso, ahí choca con el Banco Central, con su objetivo principal. El Banco Central tiene aquí lo que se llama credibilidad y no lo cede por nada. Y en consecuencia, lo que yo preveo ante esa situación es que el Banco Central querrá mantener anclada la expectativa de inflación y para eso necesitaría entonces apretar los agregados monetarios. Si no es a través de la tasa de interés de política monetaria, lo hará a través de los certificados de inversión, subiendo la tasa de interés y sacando peso en circulación. Y obviamente eso repercute de una forma negativa. ¿Sobre qué? Sobre el crecimiento de la economía dominicana. Ahí en resumen, le acabo de señalar lo que va a suceder en los próximos tres meses. Porque usted está escuchando, ¿qué? Consulta Económica. El oráculo económico de la República Dominicana. ¡Llévatelo, francés! ¡Suscríbete al canal!